Comenzamos con otra remodelación más. Ahí vamos con otro nuevo proyecto. Y me encantó el diseño que tiene. Tiene como corazoncito. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Mira mi casa. Dios mío, ¿qué es esto? Vean esto. Acá está mi cama porque hoy vamos a poner, a cambiar el piso de mi cuarto. Vamos a poner el piso igual como este. Que acá mi esposo está con su bachadica. Yo no puedo. Uh-huh. Con él, Mayim, ven. Uh-huh. Déjenme bajarle. Ay, ay, ay. Me encanta la bachata, ya saben. Se oye eco, eco. Porque vamos a cambiar el piso. Miren, ya sacamos la cama, las mesitas de noche. Dios mío, me van a dar este copyright. No sé ni cómo fue. Me enamoré. Yo no supe ni cómo fue, mis chicas. Miren, ya está todo vacío aquí. Yo creo que de una vez voy a meter la carpeta esa o el tapete a lavar de una vez. Lo voy a meter. Aunque está limpio, lo pusimos apenas, que será como unas tres semanas. Lo acabo de lavar o lo aspiraré nada más. Es que como la cama está bien pesada, tengo que aprovechar una vez lo lavo y todo. Voy a limpiar también la ventana porque ahí hay mucha humedad. Ahora lo que está desocupado aquí. Y vamos a ir a traer el piso. Lo vamos a ir a traer a este... Me parece que Lowe's o Home Depot, no me acuerdo. Pero ahorita vamos a ir con mi esposo. Ya está todo aquí listo. Espero que lo pongamos hoy. Y le dije que yo le voy a ayudar. Le digo, yo soy buena chalana, mis chicas. Como ya he aprendido, lo único que tengo que sacar es ese mueble. De las bolsas. Lo voy a sacar ahorita. Pero yo también ya aprendí, no se crean. Me dice mi esposo, tráeme esa medida. Y yo también ya lo hago. Ahí ando, aprendiendo para saber. Así después me dedico a hacer este chalana de pisos. Saben que ayer fui a la tienda. Fuimos cuando fui a recoger al niño a la escuela. Pasé a Homewoods. Y encontré estos dos jarrones. En negro y blanco. Yo tengo unos jarrones de estos. Déjenme se los muestro. Pero es delgadito. Este es como bien gordito. Y me encantó el diseño que tiene. Tiene como corazoncitos. Y es como más chaparrito, más gordo. Y para el tiempo de primavera. O bueno, la temporada de primavera. Quiero darle unos toquecitos así con rosita y negro. Se mira muy bonita el rosita con negro. La verdad, se mira precioso, mis chicas. Y yo creo que voy a poner a vender los jarrones que tengo. De estos, los más altitos, para dejarme estos. Los voy a poner a vender en Poshmark. De hecho, voy a sacar más cosas de Poshmark. Para, perdón, más cosas que yo tengo para poner a la venta. Van a oír mucho ruido porque mi esposo va a empezar a quitar el piso. Pero vean esto. El rosita y el negro combina bien bonito. Miren qué bonito combina. Combina precioso. Así que me gustaron mucho. Saben que se miran muy bonitos. Y los voy a utilizar. Y ya pongo a la venta los míos. Espérenme, déjenme, se los muestro. Miren, yo tengo estos. Tengo dos. Pero los voy a poner, yo creo, a la venta. O no sé. Es que estos que tengo son más chiquitos, más delgaditos. No me recuerdo si les mostré el hole. No, no era un hole. Fui yo a Marshalls. Sí, a Marshalls. Y ahí encontré estos conejitos. Dios mío, no me acuerdo si les puse ese blog o todavía. No, no me acuerdo. Y encontré estos conejitos bien bonitos. Vean qué bellos están. Están preciosos. Parecen como si fueran de la colección de McKenzie Childs. Los tengo que agarrar con cuidado porque no se me vayan a caer. Entonces, se me hacen bonitos, miren, para combinarlos así. El jarrón o el ginger negro con estos toquecitos. Ya saben que me encanta. Luego este tipo de listón así. Ay, no, no, no. Ya me los imagino, vean. Le puedo poner su listoncito aquí o ya sea un rosita. No sé. Pero quiero comprar cosas así, ya saben, como que las vuelvo a yo a utilizar y a reutilizar. Porque de repente también no hay muchas cosas bonitas. Y aparte, pues, ya saben. Y pongo a la venta unas cosas, me hago de otras nuevas y así le hago. Espérenme, déjenme que les muestro el jarrón. Miren, estos son los que yo tengo. Aquí está, guirnalda. No la he usado. La quiero usar y la quiero usar y no se me haga. Ojalá que este año la use. Guirnalda. No, sí es una guirnalda, sí, de madera. Miren, tengo estos. Ya ven que estos son bien delgaditos y estos son bien gordotes. Tengo dos de estos. Que, ay, Dios mío, me encantaron. Miren este. Este es bien gordito, bien bonito. Ese está precioso. Así que estoy indecisa. Si me, si pongo a la venta estos. Y ya nada más me quedo con ese gordito. O me dejo uno. Porque tengo dos de estos. Puedo poner a la venta uno. Y ya me dejo este. Me dejo ese nada más. Todavía estoy pensando. No sé todavía. Y ya nada más hoy que mi esposo ponga lo del piso. Y yo creo que ya el lunes o martes me pongo a hacer la decoración del día de San Valentín. Ya para terminarla de una vez. Y también voy a sacar cositas de la casita. Para este. Ay, por fin. Está el día bonito, mis chicas. Hoy no llovió. Pero creo que mañana. Y por cuatro días va a llover. Pero había llovido mucho. Ayer todo el día estuvo lloviendo. Y ahorita salió el sol bien bonito. Hay que disfrutarlo. Así que les digo. Yo les aviso. Les dejo siempre el postmark del mío. En la cajita de descripción. Por si quieren comprar alguna de las cositas que yo ponga a la venta. Voy a estar poniendo cositas. Voy a ir sacando. A ver qué tanto traigo todavía. Porque sí, todavía tengo muchas cosas. Un tipo así de muebles. Me encantaría para ponerlo ahí en ese pasillo. Dios mío, que ahorita es un tiradero, mis chicas. Porque tenemos todas las cosas revueltas. Pero algo así. Lógicamente sin esto. Sin que se mirara. Pero me encantaría unos tres mueblesitos así de grandes. Y ponerlos ahí. Quedarían preciosos. Porque estos muebles no son este grueso. Si se fijan. Son muy delgados de aquí de la orilla. Así que quedarían preciosos ahí. Este es el de mi cuarto. Tengo los bolsos y todo eso. Qué buena falta. Le hace una arregladita ahí. Voy a arreglarlo ya que ponga mi esposo el piso. Se va a ver bien bonito. Porque el piso es claro así como este. Ya ven que teníamos ese tipo de piso que teníamos en el cuarto. Era de cuando nosotros teníamos piso oscuro aquí. Hace mucho tiempo. Y después mi esposo lo cambió. Pero ya nunca. Este lo pusimos allá. Por lo mismo. De que como él todo lo hace. Todo lo que le hacemos aquí de arreglo a la casa. Lo hacemos entre él y yo. Siempre. Mi esposo es como bien así. Le gusta este hacerlo él. Para no pagar también. Porque uno se ahorra la verdad. Porque honestamente lo más caro es la mano de obra. Y pues él ahí aprendiendo entre los dos. Y yo también le ayudo. Se me hace bonito. Porque cada proyecto a uno le queda. Y el resultado es maravilloso. Yo creo que este año no creo que remodelemos el baño. Era nuestro pensamiento. Pero no. Tenemos cosas que hacer como el techo. Alrededor de la casa. Que lo hemos ido posponiendo. Pero este año sí. Primero Dios lo vamos a hacer. También viene el proyecto de la chimenea. Mi chica. Vamos a hacer la chimenea. Mi esposo y yo. A ver qué tal nos queda. La vamos a hacer muy pronto. La vamos a estar haciendo. Ay Dios mío. Ya nos animamos con ese proyecto. Así que ahorita el piso. Y yo pienso que en unos días también nos animamos con lo de la chimenea. Van a ver. A ver qué tal. Yo les cuento cómo nos va. Porque pues para eso no tiene experiencia él. El del piso sí. Porque él ha puesto todos estos pisos y todo. Pero con lo de la chimenea no sabemos. Pero ahí vamos mis chicas. Y yo ando haciendo ejercicio. Miren. Traigo mi pez aquí. Me pongo a hacer mis ejercicios. 10 sentadillas. 15. 20 me hago de un así rapidito. Y listo. Hagan ejercicio en la casa. Se puede mis chicas. Poco a poco. Ya no les enseñé cómo quedó la cena de organizada. Dios mío. Vean esto. Qué bonito quedó. Aquí organizé todos mis test. Mis frutas. Allá atrás como lo que tengo de latas. Que casi son muy poquitas. Yo casi no uso productos delatados. Allá mi arroz. Mis granos. Mi medicamento. Aquí todo lo que son. Pasta, frijoles, arroz. Todo eso. Extra que tengo. Mi café. Miren aquí lo puse. Aquí este es el de los snacks. Aquí les puse todo a mis hijos. Todo lo que voy a hacer. Voy a hacer. Es vaciar de los contenedores grandes a los chiquitos. Así ellos los pueden llevar para la sala. Y comerse todo esto. Porque luego quedan muchas cosas que no se llegan a comer. Miren aquí puse todo. Como son los frutos secos. Dulces. Galletitas. Todo así. Aquí también les puse ese macaroni. Que les encanta. De esos para el café. Su cereal aquí que me falta comprarles. Harinas. Y este está vacío. Miren. Me quedó muchísimo espacio. Estos contenedores son de Walmart. Y me encantaron. Están bien bonitos. Les voy a dejar el enlace. Y no están tan caros la verdad. Pero yo tengo así todo. Es mejor mis chicas. Porque después si dejo las cosas en los paquetes que vienen. No me acuerdo. Así que miren. Me encantó ahí como quedó la fruta. Me encanta. La verdad que me tardé horas en eso. Les dije ayer. Les dije no. Ya me quedé hasta en la tarde. En la tarde. Dije yo lo tengo que terminar. Porque ya estaba yo bien cansada. Todo ese tiradero. Honestamente. Ahorita en este momento. Mi casa está. Casi el 90% ordenada. Lo único que me falta. Solamente es la lavandería. De tirar el montón de cosas. Que ya no necesito volverla a reorganizar. Pero ya lo que es la cocina. El baño. La recámara. Aquí la sala. En la sala ya no tengo nada de cosas extras. Que yo quiera deshacerme. Ya todo lo tengo en la casita. Pero ya me quedé con lo que supuestamente quiero quedarme. Excepto las cosas que quiero vender. Por ejemplo. Como ahorita compré esos dos jarrones. Voy a vender los otros dos que tengo. Y así para darle como. También la bienvenida a cositas nuevas. Ya que pues este es mi trabajo. Como les he dicho. Este es parte de mi trabajo. Y a ustedes también les gusta que les dé ideas. Novedad. Quieren ver cositas curiosas. Diferentes. Y pues sí. Es mi trabajo mis chicas. Y pues tengo que tomarlo como lo es. Así que voy a empezar a hacer la comida. Voy a limpiar la cocina. Como con todo este tiradero. La verdad ni se me antoja limpiar. Porque veo todo este desastre. Y digo yo. Ay Dios mío. Mi esposa está. Miren. Dándole el duro duro duro. Asmartillo. Para sacarlos. Este. La madera. Hoy miren. Y saqué este. Esta repisita. Yo la compré. Hace meses. Y la tuve guardada. Está bien chiquita. Aquí es donde voy a poner mi área de café. Para que abra espacio. Yo no quiero tanta cosa aquí. Pero. Eso vamos a hacerlo. En el video siguiente. Ahorita mientras. Vamos a seguirle. Con la limpieza de aquí. De la cocina. Hace mucho. Les recomendé. Esta aspiradora. Creo que ya tiene como un año. Mis chicas. Esta aspiradora es tan buena. Miren toda la basura. Que trae ahí. Ven. Esta es. Perfecta. Para todos los lugares pequeños. Por ejemplo. Ahorita que quité aquí. Me puse. Aspiré. Y tiene como un cepillito. Tiene las dos formas. Para que tú aspires. Por ejemplo. Trae este cepillo. Y este me gusta. Porque tú lo puedes desinfectar. Tú lo. Lo desinfectas. Lo lavas. Lo escurres. Se le destraba de aquí. Miren. Y lo limpias. Y lo limpias. También toda esta área. Tú la desinfectas. Porque por ejemplo. La agarro para las esquinas. Y también como para cosas de la cocina. Pero la puedes desinfectar. Hay muchos líquidos para desinfectar. Tú usas el de tu preferencia. De hecho. Ahorita tengo ese de cloros. Que es como en spray. Así pero muy finito. Este le pongo. Le limpia. Así en con un trapito. O la lavas. También se le puede despegar. Toda la lavas. Así que no tengo en pendiente. Como para usarla. En diferentes áreas de sus hogares. Desinfectado. Mis amores. Lavadito. Desinfectado. Le pueden poner cloros. Y listo. Miren. Tiene la facilidad de espirar. Así. Tiene mucho. Este. Poder. Así. Y succiona. Muy bonito. Miren. Tiene dos muebles. Miren. Este. Me encanta. También para el carro. Y como está muy pequeño. Queda. Ahorita que anduve. Este. Haciendo limpieza. Todo lo que fueron los gabinetes. Ahí. Para espirar. Les digo. Miren. Atrapa toda la basurita. Me encanta. Les voy a dejar el enlace. Yo pienso que ahorita. Esta está más económica. Porque estaba más cara. Yo la compré. Les digo. Si un año. O un año y medio. Ya ni me acuerdo. Ya ven que el tiempo pasa tan rápido. Se la recomendé. Ya hace mucho. Pero. En estos días. Han dado pegadita conmigo. Pero. Para todos lados. Aquí ya limpie. Miren. Todo esto. Sacudí bien. Ya nada más le paso el trapito. Ahorita en un rato. La carga te dura bastante. Así que está aquí. Miren. La pongo en la esquinita. La necesito. Vengo por ella. Aquí la tengo en esta canasta. Que le lleve la comida a mi hermana. Ahí tengo esta computadora. Que es de mi hijo. Ahí la dejó el otro día. Estaba haciendo tarea. Y nada más se la puse ahí. Así que voy a seguirle mis chicas. Mi Dani ya se despertó. Le voy a hacer desayuno. Le voy a hacer sus huevitos. Unos pancakes. Para que desayune mi padre ahorita. Así va el proceso. Miren. Ya mi esposo está quitando todo. Romeo. Espérate Romeo. Miren. Ya quito los espejos. Allá están las puertas también de mi closet. Esas son del closet. Y ya quito todo lo que son los bordes aquí. Pueden ver el tiradero. También digo que me cambie eso del closet. Esa franja de ahí. Que me la ponga diferente. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a subirle a Romeo Santos. Vente Romeo. Bachatica papá. Que rico. Está muy temprano. Si no ya me tomara una cervecita. Que aquí las tengo. Las que me regaló mi amiga. Todavía tengo varias. Miren. Aquí las tengo. Aquí las puse. Tengo también estas grandotas. Para que vean que no tomo diario mis chicas. Nada más conto. Te me antoja así. Para ponerme más feliz. Easy. I tell myself to really know. Which direction I should go. What's meant for me will never stray. Gracias por ver el video 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 Para que no se nos move porque como la camioneta no tiene este no tiene cubierta así que vamos a ir lo más rápido posible Vámonos Gracias por ver el video Y aquí llevamos ya mi esposo y yo acomodamos todo lo que vamos a ocupar Supuestamente dice el video Y él nos lo va a hacer Y aquí está Dios mío Y aquí está el video Y aquí está el video Y aquí está el video La voy a dejar que se concentre así una hora y ahora sí esto es para comerlo al ratito De una vez aproveché Así no se te pone feo tu pan Les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción Y aquí está el video Y aquí está el video Y aquí está el video Se lo comió Y aquí está el video Mis chicas Yo hace un tiempo empecé a tomar este magnesio Pero este específicamente Hace unos meses ya tiene como que se me estaba yendo el sueño por alguna razón No dormía bien Y me compré una botella Y ahorita me acaba de llegar Miren en Amazon Me encargué porque ya se me terminó Ya tengo como unas poquitas Ya nada más para unos días Me la acabo de tapar la cajita Y vienen tres botellas Por veintitantos dólares No me recuerdo Pero menos de treinta dólares Y te tienes los tres Esta es buenísima Tiene un montón de beneficios Me gusta tener la música bien fuerte Pero a ver Ojalá que escuchen bien Pero esta mis amores Si quieren ustedes investigar Tiene muchísimos beneficios El magnesio Para todos Tanto para hombres Como para mujeres Y de verdad que esto es algo muy bueno Pónganse a leer los beneficios que tiene Tomar magnesio Pero este Que es el triple complex Que tiene de todo Bueno Tiene muchísimas cosas buenas Así que les dejo el enlace Y miren Está bien buena la compra Porque son tres Por veinticinco o veintiséis dólares No me recuerdo Pero ya con esto tengo Me lo tomo todos los días En la tarde Todos los días Todos los días Y esto te ayuda muchísimo Yo soy fiel de las vitaminas Ustedes saben que yo soy Todo el tiempo Miren Tengo esta botellita También no tengo mis vitaminas Yo creo que por eso Yo siempre ando tan activa Fíjense que el otro día Mi doctora No el otro día Cuando tuve cita Y me salió la Este La anemia baja Mi doctora me estaba preguntando Si yo me daba sueño Me sentía desganada Y le digo No Será que como siempre Ando corriendo así Yo Ustedes me ven de verdad No porque les mienta Pero yo no tengo Como que me sienta yo cansada Así desganada Para nada Mis chicas Yo todo el día Tengo una energía Que olvídense Yo pienso que también Es por las vitaminas Que siempre he tomado Mi mamá Desde niñas Desde niñas Mi mamá siempre nos enseñó La importancia de las vitaminas Y yo soy fiel creyente De las vitaminas No todo el mundo va a compartir Ay Dios mío Se soltó el agua cero Pero agua cero No todo el mundo va a compartir La idea de las vitaminas Pero para mí Yo siento que sin vitaminas No vivo Ya me acostumbré A esa mentalidad Voy a ponerlas en el frasco Y voy a guardar Dos botellas Pero miren Ya me llegaron Que bueno Todavía tenía como dos o tres Pero es algo que a mí me funcionó Y no lo voy a dejar de tomar Porque me encantó De hecho el doctor Un doctor que falleció De apellido Suárez Él recomendaba mucho Muchísimo el magnesio Pero muchísimo Por muchas razones Y desde entonces Se me quedó Dije sí Y sí me gusta Les digo Miren el aguacero Dios mío Padre Está cayendo Pero cántaros así Te agarró el agua My love Pero fuerte No te me vayas a deshacer Corazón mío Ahí va tu gatúbelo Milo Detrás de mi esposo Está fuerte la lluvia Mi Oigan Se escucha bien fuerte Guau Se soltó el agua Bien fuertísimo Miren ahí está todo Mi cama y todo Bienvenidos a mi cama En la sala ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi corazón bello? ¿Qué pasa mis niños? ¿Qué pasa mis niños hermosos? Aquí está también Este otro niño ¿Qué es mi niño hermoso? ¿Qué pasa mi niño? Ahorita vamos a entrar Allá al cuarto Para ver cómo va mi esposo Pero sí les digo Mis chicas El magnesio es buenísimo A mí no me crean Vayan Investigen en Google Todos los beneficios Del magnesio Y se quedarán Sorprendidos Y sorprendidas De que tiene Muchísimas cosas Bueno Ustedes saben Que yo siempre Les ando recomendando Lo mejor Para que estén sanas Fuertes Y estén con ganas Y así con esa actitud Para que no estén desganadas Que estén siempre fuertes Y así corriendo De un lado para otro Con fuerzas Y con energías Así que A vitaminarnos Le voy a servir a mi amor Mis chicas Mi esposo Eso sí trabaja Con la música Todo volumen Padre eterno Espero en Dios Que no me vayan a dar Copyright Con esta música Tan fuerte ¿Se recuerdan Que esta cucharón Yo lo compré Después del Día de Acción de Gracias En el Black Friday Ahí lo agarré En la tienda William Sonoma Ay me encantó Miren que bonito Para servir así Con galletitas Vean esto Ay no Siento como que La boca ya Se me derrite De probarlo Así lo sirven Allá en Acapulco En las marisquerías Con tus galletitas saladas Y así Miren Me voy a preparar Una cerveza Mis chicas Tengo que Este vaso Me acuerdo Lo compramos En Miami Cuando estábamos En un restaurante Un bar Ay nos prepararon Unos mojitos Bien ricos Este se llama Conga Bar Ay mis chicas Si un día van para allá Ahí comprense su mojito Hacen los mejores mojitos Ahí les tengo hasta el video Me acuerdo del Miami Ay con ese clima Tan rico Calientito Salud mis amores Me hice esta El vampiro New mix Saben que esta me encanta Salud salud Miren ya va la mitad Bueno ya casi la mitad Ya puso mi esposo Toda esta partecita Mis chicas y chicos Yo los veo mañana Miren Ahí va el piso Ya hasta acá mi esposo Pero yo aquí estoy Me senté aquí en la esquina A editar Yo estoy editando aquí Haciéndole compañía Y plática Y si quiere Ayúdate Ayúdate Yo me puse aquí Para hacerle compañía Miren Mi esposo trabajando Yo también estoy trabajando Pero los dos en diferentes Ámbitos Yo aquí en mi computadora Y él allá trabajando En lo que es el piso Los veo mañana Mañana les doy el resultado Como queda Porque mañana se terminará Ya falta poquito Pero falta todavía Lo del closet Esta parte es la del closet Y todavía falta Todo este tiradero Que lo arregle Así que cuídense Las veo mañana Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!